El profesor de Pastelería Me llamo Mauricio Yicot Burras y yo soy el gerente de la pastelería Mauricio Yicot, obrador de la pastesaría y postras. Nosotros estamos en el Llinas del Vallés, en un polígono industrial y lo que hacemos es elaborar productos de pastelería sin gluten y sin lactosa para restaurantes, hoteles, caterings, tiendas, pastelerías. Nosotros conocimos a Santi de IMOP en una feria de Hostelco y bueno, vimos la máquina y dijimos, ostras, pues puede ir bien para el suelo porque tenemos un suelo de resina epoxi que bueno, que para frotar a mano es duro y dijimos, la máquina iría muy bien y realmente funciona bien. Es muy rápida, frota bien el suelo, tiene un peso que hace que arranque la suciedad. A ver, el suelo se ensucia bastante por las harinas básicamente, bueno, harinas que son sin gluten, pero tenemos fécula de patata, maíz, arroz, todo esto no deja de ser un polvo, una harina y ensucia bastante el suelo. Por otra parte también utilizamos chocolate, hacemos bastante chocolate y bueno, pues con agua caliente y la IMOP, pues se limpia bien también. Nosotros es el primer día prácticamente que lo hemos hecho con la IMOP y bueno, lo que hace es no tener dolor de espalda prácticamente porque es que te lleva a la máquina y claro, con la fregona pues tienes que estar frotando y acabas con los brazos y la espalda, pues que duele al final y con la IMOP pues no duele, claro, lo hace toda la máquina, no tienes que apretar, solo llevarla, conducirla y ya está. Con la compañía estamos muy satisfechos, nos atiende muy bien, han venido siempre que hemos necesitado cualquier cosa o cualquier duda, nos han explicado y todo muy bien. Gracias. Gracias.